¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, nativos en redes sociales? Este es tu programa de todos los sábados. Esto es NERS. Bueno, como todos los sábados hablaremos de redes sociales y hoy específicamente hablaremos de aplicaciones de redes sociales. De hecho, plataformas que tampoco tienen muchas veces como redes sociales, pero tenemos a entrevistado aquí que ya viene en el programa, que es Cristian Paucara, economista informático, que nos va a hablar de explotación digital. ¡Vamos con la entrevista! Hola, bueno, Cris, un gusto. Segunda vez en el programa después de creo que siete, ocho meses. Estuviste en el programa de estreno hace diciembre del año pasado. Gracias por venir, Cristian. Un gusto, Edu, siempre estar aquí en nativos en redes sociales y gustoso de hablar de un tema que me gusta mucho, que es plataformas digitales. Bueno, escribiste un libro, ¿no, Cristian? Cristian Paucara, España, que se llama, no sé si podemos enfocar aquí con la cámara, que es explotación digital. Hablamos del libro. ¿A qué viene el libro, Cristian? Bien. Mira, en el libro lo que trato de hacer es un poco discutir cómo la tecnología está influyendo en el ámbito laboral, en los procesos laborales, y influye a veces de manera positiva, pero lo que en el libro muestro, y trato de argumentar, no solo de lanzar consignas, sino es que hay un proceso de explotación laboral en el mundo digital, ¿no? Lo que yo llamo, hay una explotación digital en diferentes plataformas digitales. El caso típico que nosotros tal vez vemos es los deliveries, o los UBs, o plataformas de microtrabajo, ¿no? Entonces, lo que el libro intenta hacer es argumentar, ver los contratos, cómo trabajan ellos los horarios de trabajo. Hay personas que trabajan siete días a la semana, nueve horas al día, entonces, si eso no es explotación laboral, no sé realmente qué es, Edu. Claro, aquí creo que nos lleva, me imagino la imagen, cuando leemos en los libros La Revolución Industrial, donde trabajábamos, no sé, catorce horas diarios, no tenían, claro, derecho a laboral, ninguno existía todavía, ¿no? La Revolución Industrial, pero pasa casi lo mismo, ¿no? Creo que hay autores que hablan de neofeudalismo, ¿estás de acuerdo con ese término? No mucho, en realidad, es un debate más teórico, creo. Claro. Pero no concuerdo mucho, yo creo que estos procesos de explotación son realmente capitalistas, no son feudales, tienen su impronta capitalista, y creo que ya es hora que empecemos a discutirlo. Pero en el mundo ya se está reglamentando, ya hay leyes, en la Unión Europea está la ley del Raider, en Argentina ya están cuantificando, en Chile, en realidad en todos los países se está hablando de este tema, se está discutiendo, se está regulando, pero en Bolivia todavía no, entonces, creo que la intención del libro es empezar a discutir, empezar a hablar y reflexionar sobre estos temas. Sobre ese tema, ¿cómo funciona más o menos esa plataforma? ¿Cómo su relación laboral, entre comillas, diríamos que, bueno, hay una relación trabajo, que se paga, pero no hay una relación contractual? En términos generales, porque cada uno debe tener su especificidad, su particularidad, pero ¿cómo funciona en términos generales esas plataformas, su mecanismo de explotación? Mira, lo interesante es que estas plataformas lo que realizan es tercerizar este trabajo, es decir, pongamos un ejemplo, Uber, Uber es la empresa más grande de transporte de personas, pero no tiene vehículos y no tiene conductores, ¿cómo logra esto? Es consiguiendo personas que tienen la figura de autónomos, trabajadores autónomos, independientes, o consultores, como nosotros tal vez lo conocemos, entonces la relación laboral es entre empresa y empresa, ya no es entre empresa y trabajador, los asumen a estas personas como empresarios, por ejemplo, el tema de los deliveries, vos ves a las personas, a los chicos, a las chicas, con las motocicletas y las mochilas, y ellos legalmente son empresarios, tienen su empresa unipersonal, están registrados en impuestos nacionales, declaran impuestos, ellos pagan impuestos, cada mes tienen que regularizar, ellos pagan su propio seguro, ellos se compran su vestimenta, entonces, obviamente nosotros sabemos que son trabajadores que trabajan para una empresa, digamos, pedidos ya, pero legalmente son empresarios, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo perverso de formalización del trabajador, para mí, ¿no? Claro, es una relación, no sabía, realmente desconocía totalmente ese universo, que, claro, la forma jurídica que una empresa, pero sabemos que no es así, ¿no? En facto, fácticamente son trabajadores explotados, ¿no? Creo que en Argentina, funcionarios de Globo, funcionarios de... Eso dificulta mucho, han quemado, ¿no? Sus mochilas, han hecho huelgas, ¿no? ¿Por qué? Pero dificulta la sindicalización, por ejemplo, ¿no? Exacto, si uno revisa los términos, los contratos de trabajo, los términos y condiciones de estas plataformas, hay cláusulas muy abusivas que te dicen que tienen prohibido a los trabajadores formar sindicatos, dice, aparte, en ningún momento ustedes son trabajadores, así bien grandes, ustedes no son trabajadores, y lo que es peor es que te prohíben hacer demandas colectivas. Uno, como usuario y consumidor, puede hacer una demanda colectiva por un producto que está vencido, o por cualquier cosa, pero estas plataformas te prohíben textualmente hacer demandas colectivas. Entonces, como tú bien lo dices, te prohíben la sindicalización. Entonces, si te prohíben sindicalizarte y organizarte, te prohíben que luches por tus derechos. Entonces, las empresas lo que van a hacer es quitarte cada vez más derechos. No tienes seguros de salud, no tienes... no pagas rentas para tu jubilación, no tienes seguros contra accidentes, no tienes seguros contra despidos, porque en cualquier momento estas plataformas te pueden despedir, ¿no? Claro. Creo que hay un filósofo, creo que es coreano, el Byung-Chul-Hung, algo así, Byung-Chul-Hung, que dijo que el gran éxito de esas plataformas, o de ese capitalismo más perverso, es fingir que no es perverso, maquillaje, sino ahora es el empresario. Entonces, yo tengo una plataforma como incluso Airbnb y alquilo mi cuarta, soy empresario. Eso la explotación no se ve tan directamente como Airbnb, pero directamente como Delivery, por ejemplo, o incluso el Uber, ¿no? Que no tienes nada así y te cagas todos los gastos y la explotación es directa, pero en la conciencia de esos, son empresarios. Justamente, incluso no son la conciencia de ellos, ¿no? La relación jurídica es empresa, empresa, Cristina. Sí, y no solamente es en esto de Uber, Delivery, Airbnb que tú mencionas, creo que también hay un mundo que hay que ir empezando a debatir, reflexionar, que es el mundo de los streamers, ¿no? De los youtubers, de los que hacen transmisiones en vivo por Twitch, por Facebook, por Trovo, etc. O incluso por TikTok, ¿no? Hay una brecha, hay un proceso de desigualdad muy grande entre los streamers. Recién salían, bueno, hace un par de meses se filtró de Twitch cuánto ganaban estos grandes streamers, ¿no? Ibai, Ironplay, Rubius, y ganaban millones de euros, ¿no? Pero tienes un montón de chicos que se ponen con su camarita, con su celular, tratando de streamer, ganando algo, pero no, ganan un dólar al mes con suerte y están invirtiendo ahí 40 horas a la semana. Entonces, este mundo también de los streamers creo que es bastante importante prestarle atención. ¿Por qué? Porque está creciendo en Bolivia, ¿no? Entonces, hay que ver y hay que reflexionar junto con esto que estamos hablando de los deliveries, de los Uber. La regularización, ¿no? Justamente, bueno, ya casi Juan Néstor está caminando con mi novia y preguntamos, ¿ahora hay una nueva profesión? ¿Cuál? El creador de contenido. Ya no eres mecánico o informático, economista, ahora no hay universidad para eso. Pero existe como oficio real, concreto, generadores de contenido para las redes sociales. ¿Quién regulariza eso? Nadie. Y es que, uno, el Estado quiere regularlo, pero cobrando impuestos a los creadores de contenido porque ganan efectivamente. Pero nada más está viendo el punto de cuánto gana YouTube por estos creadores de contenido, YouTubers. O sea, el Estado es un tercer actor. Está el Estado, está la plataforma digital y está el creador de contenido. Por general, el Estado siempre se olvida de la transnacional, ¿no? Claro. De esta grande, que es la que ganan realmente los millones, no el creador. Entonces, creo que hay que ver todo el ecosistema para ver bien cómo se va a fiscalizar, cómo se va a regularizar. Pero esa es la complejidad de eso, ¿no? Porque esas transnacionales, por ejemplo, YouTube, Facebook, ¿no? TikTok, no tienen, por ejemplo, todas sus estructuras, sus oficinas principales, diríamos así, donde están sus computadoras, están en otro país. Por ejemplo, Palo Alto, Estados Unidos, TikTok creo que en China, ¿no? ¿Cómo regulas una empresa que no tiene, o sea, ni siquiera personalidad jurídica en el país donde hay consumidores? Sí, en realidad hay ideas de algunos países, de algunos organismos que le llamaban el impuesto Google, ¿no? Tratar de dar un impuesto a estas grandes transnacionales que sabemos que existen, pero que están distribuidas así para evadir justamente impuestos. Esa es una alternativa. Pero creo que lo que en Bolivia y en Latinoamérica tiene que empezar a funcionar son ciertos organismos regionales, estoy pensando en Mercosur, Unasur, en Celac, para que se conformen y acuerden tributar de manera uniforme a estas plataformas, ¿no? Para que no digan, ah, bueno, en Bolivia me están aplicando impuestos y iré a Argentina. Ah, no, pero ya vamos a conversar con Argentina para uniformizar estos criterios y que no se escapen a ningún lado, ¿no? Y actuar como un país solo, ¿no? Porque realmente Bolivia solita contra estas plataformas va a perder, ¿no? Entonces, tiene que aliarse nomás con sus países vecinos para tratar de hacer frente a este capitalismo digital que vivimos hoy en día, ¿no? Claro, y cosas que ya conforman los países de grandes potencias, los grandes bloques, ¿no? La Unión Europea con sus países, ¿no? Estados Unidos también, que también influye en la Unión Europea de cierta forma, ¿no? Y ahora China, estamos trabajando con China, Rusia, están conformando un bloque incluso para, creo que, si no me equivoco, con criptomonedas, ¿no? China tiene sus propias criptomonedas, están conformando bloques ahí en el mundo digital, que sería una buena alternativa ahora que, bueno, está volviendo una ola progresista a Sudamérica, ¿no? Tenemos Petro ahí, tenemos, tal vez Lula gane, muy seguramente va a ganar, y Cristina Kirchner también vuelve, ¿no? Por eso está haciendo proceso contra él ahora allá en Argentina, pero esa idea del, pero, ¿se decidiría crear un ente o una legislación, no sé, sudamericana a través del Mercosur, del CELAC? Yo creo que las organizaciones internacionales ya existen, ¿no? Como te digo, CELAC se puede utilizar tanqueamente para esto, para el UNASUR, etcétera. Creo que la legislación y llegar a acuerdos, convenios internacionales, podría ser un camino, ¿no? Pero lo que es urgente es que estamos ya en 2022, tenemos que pensar cómo es el 2022, y no seguir pensando cómo es el 2010, cómo es el 2015, y decir, estamos entrando al mundo digital, no al mundo digital, ya hemos entrado hace años, tenemos que empezar a actuar como, como es realmente, ¿no? Como el año 2022. Claro, y eso también de las creadoras de contenidos, la polémica que hubo con la Albertina Saka Saka, cuando descubrieron, justamente volviendo a un poquito atrás, que descubrieron que cobraba mil dólares, no sé, dos mil dólares por hacer publicidad en su canal de TikTok, justamente, y fue una polémica aquí, ¿no? Pero nadie pregunta cuánto cobra, no sé, una prestadora de Annabelle Angus, por ejemplo, de Unitel, por ocurrencia. O otros creadores de contenido, de piel más clara, digamos, ¿no? Claro. Yo tengo datos que hay creadores de contenido famosos, de los más famosos de Bolivia, que están a la altura de la Albertina, que ganan 50 mil bolivianos por spot, por publicidad, entonces, no es nada comparado con lo que están pagando Albertina, ¿no? Y, además, no es nada comparado con lo que TikTok, la plataforma TikTok, está ganando a través de estos creadores de contenido, Que son millones, yo veo, desde la Albertina hay millones fácilmente, y, volvemos a tu libro, Cris, ¿cuánto tiempo ha tardado tu investigación? ¿Qué datos utilizaste? ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Tu metodología? Casi como docente estoy preguntando aquí. Sí, a ver, el trabajo me tomó más o menos cerca de un año, entre actualizar los datos, el problema es que, publicas algo de economía digital, de temas digitales, y a los dos meses, tienes que actualizar la información, ¿no? Entonces, eso me iba pisando bastante, es muy dinámico el tema del mundo digital, del capitalismo digital, y lo que se ha hecho es, revisar un poco los contratos de trabajo, revisar cómo funcionan estas plataformas, me he contactado con algunos trabajadores, para que me cuenten cómo es esta realidad, ¿no? Entonces, y obviamente viendo las experiencias, revisando otras, investigaciones de otros países, entonces, creo que se ha llegado a algo muy bonito, que te sirve para adentrarte al mundo de la economía de plataforma, ¿no? Entonces, y, el segundo objetivo es empezar a debatir esto en Bolivia, ¿no? Claro, que todavía no se debate, no hay legislación, no hay nada, y, realmente, creo que es una investigación muy pertinente, porque Bolivia ha cambiado, el mundo ha cambiado, ¿no? con la pandemia, todo es vía virtual, todo es digital, todo es streaming, ¿no? Y ahora acá, que incluso unas plataformas compiten con otras, solo era Netflix, ahora HBO, Disney Plus, y no sé qué más, y no sé qué más, pero también, sobre todo, ¿no? De esas plataformas de delivery, y, bueno, de explotación laboral directa, pero que finge que el trabajador es un empresario, esa cuestión perversa que ahora estoy viendo como perversa. Sí, hay un cambio de léxico, ¿no? Como tú dices, que te dicen, no soy tu patrón, soy tu amigo, no es tu salario, es dinero extra, ¿no? Entonces, hay todo un cambio discursivo para tratar de que esto no suene con explotación, ¿no? bueno, Christian, ¿dónde conseguimos tu libro Explotación Digital? ¿Dónde encontramos? Bueno, lo pueden encontrar en las principales librerías de la Ciudad de La Paz, estoy pensando en Yachi Huasi, en Ciudad de Libro, en Subterránea, en todo el libro, igual los amigos del libro están, entonces en cualquier librería de la Ciudad de La Paz lo pueden conseguir. Entonces, toda la red de librerías está ahí. Sí, 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 y está a un precio módico en realidad. ¿Dónde te ubicamos en redes sociales? Me pueden ubicar como Christian Paucara, estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Sí, Instagram. Pero no estás en Jara Rappi ni en las plataformas digitales, ¿no? Todavía. Todavía. Bueno, Christian, gracias de verdad, aquí está el librito Explotación Digital, Christian Paucara, trabajadores de plataformas digitales, subsumidos solamente al capital, que pueden encontrar en todas las librerías de la Ciudad de La Paz. Gracias, Christian, de verdad. Bueno, no va a ser la última vez. Un gusto, y cuando quieras, sentamos y discutimos nuevamente. Gracias, Chris. bueno, vamos al corte y ya volvemos. Chao, chao. Estás viendo Nels. Continúas viendo Nels. Volvimos, volvimos, volvimos con Nels, con nativos de redes sociales, y bueno, hablamos de las plataformas digitales con Christian Paucara, y ahora vamos a ver una plataforma en particular, TikTok, los videos más virales de los últimos, bueno, semanas, de los últimos días, ahora, ahora, en tu dale play. Bueno, ahí vimos a Michelle Rodríguez, una famosísima actriz de la saga, que creo que ya van por, no sé, 10, 11 películas de rápido, Unidos y Furiosos, una franquicia famosísima, de Estados Unidos, de Hollywood. Bueno, la actriz, Michelle Rodríguez, vino a Bolivia, ¿no? Fue a visitar el lago Titicaca, Tihuanaco, perdón, visitar Tihuanaco, y creo que va a dar una conferencia en Santa Cruz, ahí vemos algunas imágenes de la actriz Michelle Rodríguez, en Tihuanaco, ha conocido la, uno de los lugares arqueológicos más famosos de Bolivia, y bueno, fue uno de los videos más virales, lo más comentado en las redes sociales, y sobre todo en Tik Tok, de estos días, ¿no? Hoy día. Bueno, vamos a otro video, dale play. Éxito para todo el folclor boliviano, y es que, los mancagastos, ¿de hecho mancagastos? ¿Quiénes son aquí mancagastos? Señor director, sería lo máximo que puedan poner el tema, los mancagastos, porque se viene la próxima telenovela, señores, para que ustedes puedan disfrutar, de todo el humor. Muchísimas gracias, un saludo, para todos ustedes, quiero presentarles a alguien, les cuento que estamos a punto, de iniciar una telenovela, para poder, hola, ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Realmente, es impresionante, a ver, ¿qué trae a las chicas? Estamos a punto de iniciar una telenovela, y nosotros, estamos muy felices y contentos, porque les cuento que esta telenovela, va, para, Perú también, ¿qué les parece? A ver, un fuerte abrazo. ¿Qué qué? Estamos muy contentos, con todo lo que está pasando, acá con, con los mancagastos, con todo esto de, de Bolivia. Bueno, bueno, ¿podemos mover el Tinku, hermano? Los mancagastos. ¿Tienen, tienen, tienen? ¿No tienen? ¿Podemos hacer lo máximo? Recientemente, estamos, estamos súper felices, porque por primera vez, estamos en el top número uno, con Tinku. Esto es histórico, señores, porque realmente, yo, estoy muy agradecido, con todo lo que está pasando, con las novelas, con todo lo que está pasando, con los mancagastos, y todas las telenovelas. Realmente, estoy muy feliz y contento, de estar con todos ustedes, y de que puedan estar aquí. A continuación, se viene el Polaco. Bueno, ahí vimos a Ale Pinedo, que es presentador, productor, creo que también TikToker, y bueno, de todo, estaba ahí presentando, su nueva telenovela, y la canción, Mancagastos, la canción, creo que hace parte, de la telenovela, y el público, estaba un poco ahí, ansioso, creo que por una presentación, de algún grupo, que vendría después de él, y empezó a tirarle botella, pero después ha explicado, ha bajado, ha hablado con la gente, ahí abajo, creo que un poco, tergiversado, a esa partecita, del pobre Ale Pinedo, que no perdió, la compostura, en ningún momento, y pese a la lluvia, de botellas, siguió con clase, hasta el final, y al fondo del escenario, vamos con otro video, de Dale Play, Buenas gente, hoy vamos a ver, como es pasar de Bolivia, a Argentina, bien, comencemos con lo más importante, vamos a cambiar un poco de dinero, y pues vamos a llevar, 100 dólares, y vamos a ver cuando nos dan, y bien, es aproximadamente, 30 mil 500 pesos, pero bueno, eso es buscando, porque a veces te pueden dar menos, ahora, hay muchas formas de pasar, esta es la más común, que algunos hacen, que es pasando por el río, pero vamos a pasar por los dos, bien, te cobran un boliviano, en carrito, depende si tú quieres pasar, también pasándonos, en el carrito, aquí pasé con una minuda, así para ver como era, y bueno, y vamos a hacer migración, obviamente, para pasar por lo legal, aquí te cobran 70 bolivianos, pero yo digo, que deberías hacer en la web, porque es gratis, y te cobran ahí, y pues son un poco medio ratas, y bueno, en la Kia que haya pasando, es una pequeña terminal, y bueno, es una, es algo pequeño, y se pasa, casi 20 caminando, y bueno, para los que quieren saber, si se puede comercializar algo, estaban vendiendo. Bueno, ahí vimos un video, de Daniel.exe, ese video fue viral, viral, en TikTok, donde explicaba, ¿no?, cómo pasaba, del lado boliviano, de la frontera, hacia, a la Argentina, cómo cambiaba el dinero, claro, Argentina vivía hoy, una crisis económica, terrible, creo que, ha superado, hiperinflación, incluso a Venezuela, por más que, lo increíble, que eso parezca, y bueno, ahí Daniel.exe, explica, paso a paso, desde pasar por migración, hasta llegar, cambiar el dinero, y también, comprar, alguna que otra cosita, ahí, en la frontera, entre Bolivia, y Argentina, las redes sociales, también sirven para, que colocamos lugares, que tampoco conocemos, ¿no?, o bueno, incluso, a, cómo llegar, a comprar, ahí, en Argentina, bueno, con eso, creo que fue todo, por hoy, nos vemos, nos vemos, hasta el próximo sábado, chau, chau. 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 Chau.